Ejército del Perú, Operación Taita a nivel nacional. Operación Taita Ayacucho 2020. Se inició con gran expectativa el Plan Taita 2020 en la ciudad de Huamanga, donde adultos mayores y pobladores vulnerables podrán recibir atención médica gratuita, medicamentos y otros servicios de apoyo como parte de las acciones de solidaridad del Ejército del Perú que buscan contener la propagación del nuevo coronavirus. Esta actividad que se viene realizando en forma simultánea en diferentes partes de nuestro país, con brigadas de salud que proporcionarán asistencia médica a la población vulnerable mayor de 60 años, pruebas rápidas para COVID-19, orientación médica, entrega de medicinas y víveres con la finalidad de contribuir en la lucha contra esta pandemia. En coordinación con las principales autoridades, se dio inicio a la ceremonia de inauguración con la asistencia de los pobladores en estricto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad. Bueno, agradecer al Ejército Peruano, porque el día de hoy hemos hecho el lanzamiento de la Operación Taita, pero sin embargo es un plan que va a beneficiar a nuestros adultos mayores, a las personas vulnerables, a través de la atención del personal médico, así mismo también la dotación de alimentos y algunas asistencias médicas que son fundamentales para enfrentar a este virus. Estamos muy agradecidos y reconocidos por este gran trabajo que es el Plan Taita, donde beneficiarán a los adultos mayores y a las personas vulnerables en el diagnóstico tratamiento de COVID-19. Agradecerle al Ejército que haya tomado esa batuta de dar oportunidad a gente indigente, gente que no tiene dinero para sacarse una prueba, ir a una clínica, ir a un lugar puesta. Más bien agradecerles a ustedes por esa gestión de ayudar a la gente necesitada. Ejército del Perú, una vez más se reafirma su compromiso y rol solidario con las personas más vulnerables de nuestro país. Agradecerle al Ejército del Perú.